Arqueólogos peruanos con apoyo de especialistas de Estados Unidos descubrieron nuevos geoglifos y líneas en las laderas de las montañas que pertenecen al desierto en la provincia de Palpa, en Ica. El descubrimiento comprende figuras humanas, aves y felinos que con el tiempo y los vientos se han vuelto casi imperceptibles para las personas a nivel de la superficie. El hallazgo fue publicado en la edición más reciente de la revista National Geographic. La directora regional de Cultura de Ica, Ana María Ortiz de Ceballos, indicó que de acuerdo a un primer estudio, estas figuras podrían ser de la cultura paracas. Bueno, hay una variedad de figuras, habrían principalmente guerreros y hay que seguir esperando para ver el registro, ¿no? Pero son diferentes, son figuras un poco más figurativas que el tipo de líneas más polígonos o trapezoidales que son muy propias de las pampas en Ica. Estas son, tendrían esa particularidad. Estas son, tendrían esa particularidad.